Apple lo ha vuelto a conseguir. Si una cosa sabe hacer bien las empresas como Apple es tener una buena labor de marketing y nos hace desear tener sus productos. Vamos a hacer el unboxing del último producto de Apple dentro de las tabletas, que es el nuevo iPad o iPad 3. ¿Por qué uno desea tener una tableta como esta? Sencillamente, porque está de moda y tiene ciertas características que le hacen mejor que el iPad 2. Vamos a abrir la caja, que es una de las cosas que saben hacer muy bien los de Cupertino, conseguir que la gente desee tenerlo y poder abrirlo. Y cogemos el iPad. La principal diferencia entre el iPad 2 y el iPad 3 es que el iPad 3 es un pelín más grueso y pesado, pero a cambio nos da cierto hardware mejorado, como es tener un procesador a 5X y tener una cámara de 5 megapíxeles cuando la anterior cámara era muy pequeña. ¿Por qué? Si no tener una cámara en una tableta, bueno, no está de mal. Una vez que hemos abierto la caja nos encontramos por un lado la tableta. Como veis el acabado por ser Apple es excelente en materiales y en diseño. Por otro lado, dentro de la caja tenemos el conector de electricidad para cargarlo, un pequeño manual de instrucciones y el cable del puerto dock. Eso es todo lo que vamos a encontrar en la caja de Apple. No hay nada más. Lo que se podrían haber esmerado es en tener un CD con el iTunes para poderlo instalar. Pero bueno, es Apple y piensa que todos tenemos internet y no lo podemos descargar. De hecho, te dan unas direcciones donde te puedes descargar el software necesario para tu ordenador PC o tu ordenador Macintosh. Tenemos una pequeña información del producto y unas pegatinas para pegarlo. Vamos a proceder a encenderlo. Una de las ventajas del iPad 3 es la pantalla Retina Display con una resolución de 2048, que es la resolución mejor que hay ahora mismo en tablet con respecto a pantallas. Y aquí tenemos el iPad funcionando. Como veis, el interfaz es igual que en el iPhone 5, es un diseño muy limpito y nos permite consultar el correo, jugar a juegos, navegar por internet, todo gracias a su procesador A5X, que es más potente que el del iPhone 4. Como podéis ver, la calidad es muy buena del producto. Ya te viene con algunos programas preinstalados como el FaceTime para tener videoconferencia, servicio de mapas de Google, lo que pasa que cuando se actualice a iOS 6, habrá servicios como el de YouTube o el de mapas que desaparezcan por unos propios de Apple. Gracias. 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 Gracias.